Información policial señala que varias personas encapuchadas y armadas llegaron hasta una finca de la vereda La Vela del corregimiento de Tapartó, en Andes, y dispararon de manera indiscriminada contra cinco personas que, según las primeras informaciones, serían recolectores de café. Otro de los trabajadores resultó herido. Tras el múltiple crimen, las autoridades llegaron hasta esta localidad del suroeste antioqueño. Las primeras hipótesis apuntan a que el acto delincuencial se debe a un ajuste de cuentas por temas de microtráfico. A esta hora, el ministro de la Defensa y las autoridades militares y de policía avanzan en un consejo extraordinario de seguridad en la zona.